Con el objetivo de buscar otros planetas habitables, la Universidad de Granada y el Instituto de Astrofísica de Andalucía participan en la misión espacial PLATO. Tratar de averiguar si hay planetas donde se den las condiciones para que haya vida. El objetivo de PLATO es detectar en otros sistemas solares, sistemas planetarios que sean similares a la Tierra. PLATO estará equipado con 26 telescopios de pequeño formato. En Granada se construyen los ordenadores de a bordo. El satélite con sus 26 telescopios tomará imágenes del cielo y todas esas imágenes tendrán que ser compuestas de alguna manera por un ordenador de a bordo. Y ese ordenador de a bordo es el que se hace aquí. Nosotros estamos haciendo dos cajas, cada una de ellas con seis ordenadores, en total 12 ordenadores. Cada ordenador controla dos telescopios simultáneamente. Además de preparar este equipamiento, preparan también la parte científica. Se utilizarán técnicas de astrosismología para determinar las propiedades de las estrellas de los sistemas planetarios que se descubran. Una información imprescindible para empezar a buscar vida. Es una técnica en la cual se puede saber de qué está hecha una estrella en el interior sin necesidad de ir a ella. Está previsto que el lanzamiento al espacio de esta misión se produzca en 2026.